En el Brasil castellano, y aquí soy, dice novio rosa Una vez que iba de amor, y que no llegaba nunca En las botas de la llana, se me atravesó la luna En las botas de la llana, entre el cielo y la laguna A mí me gusta cantar, donde haya cantores buenos Que cantar es lo de menos, la cosa es saber cantar No he metido de acomodar, ni emparejar la garganta Hay que sacarse la manta, y mostrar el argumento Muchas veces sobre el viento, pero pocas veces cantar Sin dudas, uno de los puntos más altos del abrazo del Solís Grande Estamos con Pepe Guerra y con Copla Alta Recién bajados del escenario, es un lujo tenerlos acá ¿Cómo fue el show de hoy? Bueno, los que tienen que decir son ustedes, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos Bueno, no, parece que a la gente le gustó Pero bueno, encantado de estar otro año más acá En esta fiesta tan linda Ya nos han dicho que cada año es mejor Y bueno, creo que hablen ustedes un poco Que hablan poco El año pasado lo vimos con la Arbanoa Carrero Este año con estos jóvenes talentosísimos, artistas ¿Cómo se sintió en el escenario con ellos? No, lindísimo como siempre, como en casa donde ensayamos Este, no Me siento muy a gusto con ellos Y lo digo de verdad Es lindísimo estar con gente joven ¿Verdad? Ya con la Arbanoa Carrero Son más viejos, ¿no? Pero ahora me siento mejor con ellos Y para ustedes, ¿qué significa compartir escenario Con este gran referente del canto popular uruguayo? No hay muchas palabras que puedan describirlo, ¿no? Este, creo que para cualquiera de los que están ahí Si preguntarles, este, es obvia la respuesta Pero, disfrutable Este, más que nada en ese momento nos callamos Y escuchamos un poco Sí, se los vio escuchar mucho Y también se los vio disfrutar mucho Un show muy largo, muy extenso Un show precioso, Joe Bueno, muchas gracias Este, sí, que son canciones que elegimos En el repertorio, bueno, canciones nuestras Canciones de Pepe Y tratamos de elegir algunas cosas Como para armar un espectáculo que Bueno, que fuera auténtico Lo que podemos hacer nosotros De ser aquellos pagos ¿Cómo vieron al público del abrazo? Espectacular La verdad que el recibimiento de la gente fue Fue imponente Así que nosotros solamente podemos decir Como siempre, gracias Gracias a ustedes Gracias Pepe por venir Gracias Copla Alta Por todo el arte que brindaron en el escenario Es un lujo tenerlos acá Prácticamente cerrando la sexta edición Del abrazo de Solís Grande Y esperamos verlos de vuelta No, muchas gracias a ustedes Chao Diez años del bispo panche Diez años del bispo panche Mal pago y sin protestar Mal pago y sin protestar Todo panche Todo panche Siempre panche Palo largo y palo ancho Y yo digo para que panche Andar viviendo a lo chancho Pintanigent 실제로 van a lo chancho El bispo panche Y yo digo pro przy wish hurricane El bispo panche Y yo digo para que to mendapat Y yogeon